Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Y en Arauca no se presentará desabastecimiento de combustible subsidiado porque aún tienen reservas de un 30%, pero exigen al Gobierno Nacional que les aumente el cupo. En el municipio de Arauca al parecer no se presentará escasez de combustible subsidiado debido a que el próximo 1 de noviembre vence el plazo y la mayoría de estaciones de combustible tienen aún un 30%. No van a quedarse las estaciones sin combustible, creo que todas las estaciones alcanzamos a pasar a ras, es decir, escasez no va a haber, casi que lo puedo asegurar que no va a haber escasez y en estos momentos pues toca esperar ya el otro mes a ver cómo va a marchar esto porque la problemática en Venezuela hasta ahorita se está acrecentando con el combustible y creería que ya para el otro mes si siguen las cosas así, ya entraríamos en escasez nosotros de combustible. Según el vocero de las estaciones de combustible, por el momento no se presentará escasez. No, pues le estamos dando como un parte ahí de que no vamos a quedar sin combustible, hay estaciones que todavía le falta más del 30% del cupo, entonces creo que llegaríamos a raya con el miércoles que es final de mes, que es cuando todos los primeros de los meses que nos renuevan el cupo, entonces pasaríamos a ras. El problema que se está presentando es en los demás municipios, que sí hay un consumo de combustible legal y desde hace ya creo que 15 días están sin combustible en los demás municipios. Los propietarios de estaciones de combustible le exigen al gobierno nacional que les aumenten los cupos de combustible asustiados para esta zona de frontera. Teniendo en cuenta el cupo que tenemos ahorita de 1.200.000 galones y teniendo en cuenta que los que consumían combustible y contrabando es más del 80% de las personas de todo el departamento, entonces creería que hay un déficit en cupo como de 2 millones o 1.800.000 galones que tendría que aumentarse de más para no presentar esta escasez que se presentan los municipios y que lo más seguro es que Arauca para el otro mes entra en escasez porque ya están empezando a salir los contratos de la gobernación, de la alcaldía, se van a empezar a mover los contratistas con las obras, van a consumir ACPM, ya viene la temporada de diciembre y todo esto aumenta el consumo de combustible, entonces esto es como alertando a las autoridades y sobre todo al alcalde que es competencia del alcalde empezar a tramitar con el Ministerio de Minas el aumento de los cupos, por lo menos aquí en el municipio de Arauca, se tienen que aumentar los cupos porque como ya no hay combustible de contrabando, ese cupo se va a trasladar a las estaciones y las estaciones tienen un cupo muy pequeño. Según los empresarios de hidrocarburos, esto se debe a que el contrabando de combustible ha disminuido en esta zona de frontera y que el precio en Venezuela estaría más alto que el precio colombiano.